Un helicóptero andaba sobre tierras michoacanas Se oyó que papaloteaba y en los cerros se ocultaba la judicial federal La hierba mala buscaba En ese rancho de tirojes vendado por donde quiera Los aviones por el aire y los soldados por tierra Destrozando los plantíos que allá van por donde quiera Un hombre que era valiente con un piloto trataba Ofreciéndole millones pa' que se la respetara Dándole lugar y señal para que no la quemara Como dos grandes amigos el trato quedó cerrado Pero otro día muy temprano la planta le habían quemado Con el dinero en la bolsa el piloto había volado El hombre muy disgustado se fue parado al comando Allá se encontró al piloto adentro de un restaurante Ahí le dio de balazos de pronto logró escapar Tomando la camioneta lo vieron casi volando Porque ya los federales la sombra le iban pisando Se oyeron las metralletas donde lo iban alcanzando En el puerto de las cruces un retene ya lo esperaba Le hicieron varios disparos él ya no pudo hacer nada Siguen matando a los hombres causa de la hierba mala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!